Nada será igual en alojamientos como este, en el que tendremos, por ejemplo, que coger el ascensor de uno en uno. No tiene nada que ver, entramos en otro mundo, en otra esfera donde las empresas nos tenemos que adaptar y el sector turístico mucho más. Lo esencial ahora, dicen, es dar seguridad y confianza al cliente, mantener las distancias y a la vez el contacto más cercano. El COVID-free yo creo que no lo puede garantizar absolutamente nadie, es imposible. Lo que podemos hacer es crear todos los protocolos adecuados para evitar ese movimiento del virus dentro de las instalaciones. En los pasillos ya no habrá alfombras, tampoco en las habitaciones, que serán mucho más sobrias, sin elementos decorativos. Las nuevas tecnologías sustituyen, por ejemplo, al papel para ver los tratamientos en el balneario y esencial, como no, garantizar la seguridad en las piscinas termales, que reducirán su aforo a la mitad. Primero tienen aguas minerales medicinales y después lo que hacemos es un tratamiento con cloro para garantizar la desinfección de esas piscinas. Por eso es un área muy seguro. En el restaurante prima la distancia social. Cambia casi todo, ya lo ven, pero lo que se mantiene en los balnearios es su esencia. Seguirán siendo el lugar perfecto para descansar y olvidarse del estrés diario.